Por aquí ya no quepo yo, o igual sí, o sea, ya se quepo yo. Muy buenos días Rufloides extraordinarios, guapos todos, no sé si podréis apreciar la pequeña mejora de calidad que tiene la imagen de este vídeo y eso es porque estamos de estreno amigos. Y en varios aspectos además, porque hace poco ha sido mi cumpleaños y mi queridísima novia me ha regalado esta pedazo de chaqueta de verano. ¡Ese intermitente señor! ¡Ese intermitente señor! ¿Qué estáis liando ahí delante? ¿De qué estáis liando? ¿Habéis visto cómo se baja sola la visera? Es maravillosa, ¿eh? Le da un poquito de aire, ¡Pup, pup! Pero eso no es una cualidad del casco que venga de fábrica, eso es que está muy flojita la visera y le da un poco de aire y se baja sola. A mí me viene bien, parece una tecnología así futurista, pero no. Pues eso, estoy probando hoy, estrenando la chaqueta. Le he quitado previamente el forro que traía, que es un forro impermeable así para cuando hace más fresquito y la verdad es que se va bastante fresco. Se va muy, muy bien y hoy es un día que hace bastante calor. Según la moto estamos a 32 grados y son solo las 11 de la mañana. No digo nada y lo digo todo. Hoy va a apretar el calorín. O sea, hace calorazo, pero también hace viento. Y lo peor es que el viento viene caliente. Es lo que aquí en Málaga llamamos el famoso Terral, que es un aire calentito que puede llegar hasta los 40 grados perfectamente así en tu cara. Los días de Terral, mejor no salir de casa, porque la casa está fresquita todavía del día anterior. El perrito con el Facebook. Esta obra corre que se las pelan. Está yendo a una velocidad tremenda. ¡Mira, mira, 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 mira! Hemos pillado el avioncito. De verdad que se agradece la chaqueta de verano, pero incluso con la chaqueta de verano hace un calor de la hostia. Esto fundamentalmente es una pequeña prueba también de vídeo. No quería yo ponerme a grabar locamente sin saber si esto iba a funcionar o no. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y bueno, ¿qué? ¿Os gusta la chaqueta? Dejádmelo en los comentarios, ¿no? Para saber si es aceptada o no. Ahora, también digo una cosa, me da igual, a mí me encanta. Pero más que nada es porque me dejéis comentarios, que no me dejáis ni uno. Mala gente, que sois mala gente. Bueno, ahora que tengo tres cámaras y habéis visto que la calidad de esta es bastante buena. Creo que debería hacer algo en consecuencia. Así que creo que debería regalar una de las cámaras, porque tengo tres. Así que vamos a hacer un poquito de campaña para conseguir seguidores, ¿no? Si conseguimos 100 suscriptores y 100 likes a este vídeo, para el día 20 de agosto, haré un vídeo en el que sortearemos esa cámara. Ya se me ocurrirá cómo hacerlo. Solo tenéis que estar atentos al canal. Y eso es todo, Rufloides. Solo quería enseñaros la chaqueta nueva, la cámara nueva y enseñaros a la temperatura que estamos sufriendo hoy aquí en Málaga. Aparte de... en fin, ya sabéis. Si queréis que sortee esta cámara, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Compartid el vídeo, que se suscriba gente y dadme 100 likes. Solo pido eso. Una vez que consigamos eso, haré el vídeo para dar los detalles de cómo conseguir esta cámara, ¿vale? También hay una cosa nueva que quiero implementar en cada vídeo y vamos a empezar en este, que son los Premios Bujía de Oro. A partir de hoy, al final de cada vídeo, voy a poner un pequeño fragmento de la acción más premiable, vamos a decir. Lo entre comillas, que me haya encontrado esa semana en la carretera. Así que nada, vamos a despedirnos por hoy con nuestra primera bujía de oro. Y nuestro primer candidato para el Premio Bujía de Oro de Agosto es para... Este BMW que se salta el semáforo y crea tendencia. ¡Claro que sí, guapi! ¡Claro que sí, guapi! Pues eso ha sido todo por hoy chicos, nos vemos la semana que viene, saludos moteros para todos.